Es muy importante lo que voy a hablar ahora, es muy claro para todo y para todos. La propuesta fue para hacer un cambio generacional, de sacar provecho de los jugadores de la fatera. Por esto es aceptado, vino para hacerlo y voy a hacerlo. Seguro porque hay jugadores ahí que necesitan solamente una oportunidad para jugar. No tengo ninguna duda, como no tuve cuando Gómez ha llegado de préstamo, Rovira también. Me acuerdo que en aquel entonces yo hablé, mira, van quedarse en la plantilla, pero más allá de esto van a jugar. Y jugaron. Entonces tengo la misma mirada puesta en algunos jugadores que necesitan solamente oportunidad y vamos proporcionar esa oportunidad a ellos. Tener una plantilla equilibrada, van llegar jugadores seguro. Pero que tengan las características que nosotros queremos, porque queremos un equipo equilibrado con y sin balón. O sea, contundente con y sin balón, agresiva con y sin balón. Y para esto hay que entender que esta clase de aspecto que he hablado ahora, que es la densidad, o sea, ser un equipo con intensidad, no solamente física, pero cognitivo, de pensar en juego, de tener una lectura, de entrar en la cancha sabiendo lo que va a hacer como equipo, como equipo, si va a ganar o no, esta otra cosa. Pero como equipo tiene que saber lo que tiene que hacer. Y hacer de maneras distintas, no solamente una manera. Es solamente un tono. Hay que cambiar esto. Entonces, ahí va. Yo creo que el tiempo que estamos ahí entrenando, tiene sido importante para esto, porque nos generó posibilidad de trabajar en diferentes aspectos. Este tema de libertadores, de experiencia, es fundamental. Pero uno puede tener mucha experiencia, pero no tener hambre de hacer las cosas. Como equipo, quiero decir. No estoy hablando de jugadores, estoy hablando del equipo. ¿Me explico? Entonces, esto para mí es muy importante. Nosotros necesitamos ser un equipo competitivo. Y tener gente que pueda meter velocidad en la jugada, en las transiciones ofensivas, ser vertical. Entonces, son características que más allá de ser más o menos experientes, nosotros vamos a contemplar de toda manera. Por eso he hablado en equilibrio, que era un equipo con equilibrio. No solamente a nivel de edades, jóvenes y jugadores más experientes, y vamos tenerlos, pero también de característica. Yo no puedo querer que el equipo suba para presionar al rival en bloque alto, si no tengo jugadores atrás que me permitan hacer con que el equipo pueda subir. También no voy a pedir a los defensas que suban en la cancha, si no tengo alguien adelante para presionar el balón. Entonces, eso es una lógica. Y ahí va la construcción de una plantilla. No son nombres características. Eso es lo más importante. Primero, por la decisión de que no continuaran Mantilla, Andrade y Mejía, un hombre histórico, por donde pasó la decisión. Y la otra pregunta, ¿qué tanto ruido le causa al tema de Oliveira? Que no se haya definido su continuidad de un jugador importante como lo es Emanuel Oliveira. Sí, ahí el tema del club como negocios, eran jugadores que, el tema de Mejía es distinto, eran jugadores que, el caso de Mantilla, que estaba de préstamo y tenía valores para que pudiera quedarse aquí. Entonces, no pasó por un tema deportivo, porque estos jugadores tienen calidad, y Mantilla es un joven, Andrade es más experiente, Mejía también. Pero son situaciones que nosotros tenemos que entender. Es lo que he hablado de otras veces. Mi mirada es sistémica, es todo. Entonces, no puedo no entender que la institución tiene situaciones importantes en las que toca el aspecto del equilibrio financiero-económico. Yo estoy aquí también para contribuir con esto. Pero veo que tenemos gente que está pidiendo solamente una oportunidad, gente joven, con calidad, y que seguramente va a generar muchísima satisfacción para los síntios, y para todos, porque son jugadores con características interesantísimas, y con muchas ganas de hacer la fuerza. A Oliveira no tema de quedarse, pero ahí es negocio. Ahora, eso no tiene que ver conmigo, incluso estamos hablando todos los días con los jugadores, saben perfectamente que a mí me gustaría poder contar con ellos. Lo dije directamente, pero ahí es un tema ahora de su agente con el club de negocios. En este tema yo estoy lejos, no me gusta, no me involucro. ¿Usted está entregando información al equipo y es un jugador con el que no sabe si va a contar? Sí, mira, pero está entrenando porque la idea es que continúe. Si no pasar esto es porque hubo algo que no pudo hacer, pero está entrenando con nosotros de una manera clara de que puede haber una continuidad. Pero seguramente van venir jugadores con calidad también. No estoy hablando del tema de Oliveira, por lo general, van venir jugadores que contemplem experiencia, competitividad, liderazgo, eso es lo que queremos. Ahí son aspectos que una contratación no tiene que ver solamente con la calidad que el jugador tiene. Ya hemos hablado de este tema acá. Tiene que ver con una serie de aspectos que en conjunto pueden hacer con que este jugador venga a ser importante dentro y fuera de la cancha. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Profe, hay una frase en el fútbol, la utilizan algunos técnicos, y es que los técnicos siembran árboles que después no ven crecer. Y en ese aspecto cuando usted dice hacer un equipo competitivo, se entiende que hay una renovación, también lo ha manifestado, se cuadró con usted, se arregló que esa era la idea, lo motiva el hecho de poner a esos talentos que van despuntando para el fútbol profesional, a esos juveniles, que puede que les vaya bien, puede que no, esto es fútbol, lo motiva el hecho de ser usted el responsable de ponerlos, así después usted no los vaya a ver, tal vez, triunfar, en el largo plazo lo digo, no en el corto, la idea es que sí triunfen, pero a largo plazo, que no los vea usted porque se van, lo motiva ese hecho. Pero mira, yo trabajo para las instituciones, yo no trabajo para mí, me explico, si me motiva, yo vine solamente por esto, si no, no vine, para hacer un trabajo, por hacer, intentar ganar otra vez, para mí no alcanza más. Lo que me ha hecho venir fue la idea de la institución de hacer un cambio generacional. Esto es muy claro, fue lo mismo de la otra vez, y por esto estoy acá, y voy a hacerlo, y voy a hacerlo. Si voy a sacar provecho después, feliz, feliz, si un muchacho entra en el equipo, va bien y dos meses después se va. Mira, para él es importante, para la institución también, para el trabajo también, porque es lo que hace esto, oxigena, oxigena, puede hablar esto, toda la cadena del fútbol, y mi mirada acá no es solamente en el primer equipo, ahí estuvimos todos reuniendo los entrenadores de toda la categoría. Dos horas y meia a trabajar para alinhar cosas, entender el proceso pedagógico, pero trabajar de una manera única, pero no soy yo que voy a decir así, vamos a construir en conjunto. Entonces ahí estuvimos reunidos, excelente, excelente el tiempo que estuvimos juntos, porque hemos sacado cosas importantes, y construimos en conjunto, o sea, que todos puedan sentirse útiles y participativos en el proceso. Para mí esto es fundamental. Profe, una preocupación que hay en la hinchada es el tema de los volantes de primera línea con las lesiones de John Duque y de Sebastián Gómez. ¿Usted está tranquilo y el club confía en que los van a poder recuperar a tiempo para la próxima temporada, o de pronto se ha tocado la posibilidad de mirar algún jugador en esa posición? No, no, Duque va a estar enero ya, entrenando, esta es la proyección, y está caminando muy bien su recuperación, y Gómez también va a regresar antes de Libertadores. Por esto se ha estudiado el tiempo y si iba a ser importante hacer o no. Entonces el jugador entendió que era importante hacer porque el proceso cirúrgico lo hizo y va a estar listo para Libertadores. Pero mientras tanto tenemos ahí una oportunidad enorme para meter a Solís también, jugar y va a jugar. Preguntarle dónde va a ser la pretemporada del equipo, si la va a ser por fuera o la va a ser acá en el país, y cuántos refuerzos más espera, porque ya está lo de Acosta y lo de Juan Felipe Aguirre, básicamente. Muchas gracias. Voy a empezar por la segunda. Yo creo que vamos tener ahí en un futuro cercano, muy cercano, la llegada de jugadores. ¿Cuánto? No hablo de nombre. ¿Posiciones? Pero para mí lo más importante es esto. Mira, hablo esto de manera conceptual, porque en Brasil hago el mismo. En el equipo que mejor contrató, 14 jugadores. Bueno, entonces no ha hecho nada anteriormente. Mira, no es así las cosas. El número, lo más importante, es aquello que hemos hablado, las características que vengan, que pueden aportar al equipo, suportar algunos jóvenes que seguramente van a jugar, y tener una equipo equilibrada en ese sentido. La pretemporada va a ser acá. Seguro que sí.